Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un especial, una previa del Clásico Nacional entre Chivas y América. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Century Gold. Comenzamos. Bueno, tenemos que empezar primero por decir cuántos juegos ha habido en la Liga, en la historia, ¿no? Que este dato lo sacamos de la aplicación de la Liga MX. En total ha habido 198 juegos históricamente del Clásico Nacional. América ha ganado 71, que es quien lleva la estadística. El Guadalajara ha ganado en 63 ocasiones y ha habido 64 empates. Y bueno, como todo clásico o como todo partido tiene una gran historia. El primer juego que hubo o que la historia marca entre estos dos equipos fue el 1 de agosto de 1943 en una Copa México. El partido se lo llevó el Guadalajara con un marcador de 1 por 0. Y el último enfrentamiento, como podrán recordarlo, fue hace unos meses, el 16 de julio de este mismo año, 2020, en la Copa GNP. Partidazo que termina ganando Chivas 4-3 en la semifinal por esta Copa. Ahora nos vamos con los máximos goleadores del Clásico. Del lado de Chivas es Salvador Chava Reyes con un total de 13 goles. Cabe destacar que es un dato histórico, es el máximo goleador en la historia de los Clásicos. Y por el lado de la América es Luis Roberto Alvesague, máximo goleador de la América. Y máximo goleador de la América en los Clásicos con 10 goles. Bien, ahora toca mencionar los jugadores que han vestido las camisetas de ambos equipos. Empezaremos por uno demasiado polémico como Francisco Javier El Maza Rodríguez. Que fue campeón con Chivas en la apertura 2006 en contra de Toluca. Y que años después también salió campeón con el América. Me parece que, y decimos polémico porque por ahí hubo declaraciones un poquito polémicas. De que le había sabido mejor el triunfo con América que con Chivas. Pero bueno, eso al final de cuentas solo el jugador sabe por qué. Pero pues Maza Rodríguez es uno de los, de algunos jugadores que vamos a mencionar. Que han vestido la camiseta de los dos equipos. También tenemos a Javier Aguirre, el Vasco. Que pues creo yo que de este se acordarán personas ya un poquito más grandes. Que le tocó ver el fútbol por allá de los 90s, 80s. Porque ahora pues digamos la gente de nuestra generación conocemos al Vasco más como director técnico que como jugador. Ya como jugador no nos tocó ver. También tenemos al doctor Luis García que jugó con Chivas y con América. Ahí con ambos equipos. Digamos que no tuvo un paso tan destacado como el que pudo tener con Pumas o con el Atlético de Madrid. Pero al final de cuentas fue un jugador que pasó la historia de vestir las dos camisetas más grandes del fútbol mexicano. También tenemos a Ramón Ramírez que creo que desde mi punto de vista más histórico con Chivas y con América. Recordemos que se va a la América sin querer seguir del Guadalajara. Pero como lo hemos comentado muchas veces, esos son temas extracancha en las cuales no nos vamos a meter. Pero deportivamente uno de los mejores jugadores que ha tenido las Chivas rayadas del Guadalajara en su historia. Y respetos. También tenemos a Osvaldo Sánchez. Inolvidable más en la historia de Chivas que de la América. Con Chivas que era campeón. Llegó a ser capitán. Entonces pues Osvaldo Sánchez también un porterazo del fútbol mexicano. Una leyenda del fútbol mexicano en cuanto a los porteros. Que eso sí, nadie lo puede negar. Con Chivas, con Santos, Selección Mexicana. Que con Santos termina ahí salvándolos del descenso. Cuando se va Santos después de quedar campeón con Chivas. Pero pues nadie olvida que al final de cuentas Osvaldo Sánchez salió del Atlas. Del Atlas pasa a la América y después llega Chivas para triunfar y ser campeón en el 2006. Tenemos también a Ángel Reina. Que aquí, todo lo contrario, los jugadores pasados se recuerdan más con América. De hecho es el penúltimo campeón goleador mexicano antes de Alan Pulido. Que tenía años sin haber un campeón de goleador. Hasta que Alan Pulido llega a ser campeón con Chivas de golear en la apertura 2019. Ángel Reina fue el penúltimo campeón de goleador mexicano en la Liga MX. Tenemos también a Oribe Peralta. Que aquí de nuevo es el mismo caso que Ángel Reina. Con América llegó, hizo historia. Viene de Santos. Llega a ser campeón con América. Inamovible mucho tiempo ahí en el esquema del Piojo Herrera. Pero con Chivas pues ha pasado de noche. Realmente desde que llegó al rebaño no ha tenido minutos. O ha tenido incluso jugadas claras de gol que termina fallando. Tenemos también a Carlos Hermosillo. Que por ahí si alguien no sabía también jugó y vistió ambas camisetas. Obviamente se le recuerda muchísimo más con Cruz Azul. Porque aparte Carlos Hermosillo es máquina a morir. O sea lo sigue diciendo cada vez que puede y apoya Cruz Azul como puede. Pero bueno también fue alguien que pasó la historia al vestir las dos camisetas más grandes del fútbol mexicano. Tenemos a Rafael Márquez Lugo. Que primero jugó con América. Después jugó con Chivas viniendo a Morelia. Y pues todo lo recordaremos por aquellos goles que metió en un clásico. En el cual pues Chivas termina ganando. Entonces pues ahora sí que tenemos ahí al gran Márquez Lugo. Que a final de cuentas se termina retirando desgraciadamente por una lesión de rodilla. De la cual ya no se pudo recuperar. Pero que desde mi punto de vista. Creo que hubiera hecho una gran historia con Chivas. Si la rodilla le hubiera dejado un poquito más de tiempo. Tenemos también al Gusano Nápoles. Que ahí termina vistiendo ambas camisetas. Pero que creo que puede recordársele un poquito más ahí con el rebaño sagrado. También tenemos a Ricardo Peláez. Que ahora sí que estuvo en ambas instituciones como jugador y como director deportivo. Exactamente. Con América hizo un trabajo enorme como director deportivo. Lo reconozco porque fueron los tiempos en los cuales América empezó a levantar muchos títulos. En los cuales se llegaba a finales constantes. Y ahora pues está en Chivas. Que desde mi punto de vista apenas empieza un poco a poco el camino. Ahí de Ricardo Peláez en la dirección deportiva con el rebaño. Pero que como jugador también vistió ambas camisetas. Joel Sánchez el tiburón. También le tocó vestir ahí las dos indumentarias. Pero desde mi punto de vista yo lo recuerdo más con Chivas que con América. Porque con Chivas creo que pasó la historia jugando en uno de los mejores equipos que ha pudo tener Chivas en algún momento de su historia. Tenemos también a Pedro Pineda como penúltimo jugador de esta lista que les traemos. De solamente algunos jugadores que vistieron ambas camisetas. Desde ahorita les decimos si hubo algún otro jugador que vistió ambas camisetas y que no lo vieron aquí o no lo mencionamos. Pues déjenos en los comentarios y interactuamos con ustedes. Y por último creo que es muy importante mencionar a Jesús Molina. Que actualmente es capitán de las Chivas. Y que también jugó mucho tiempo con América. Entonces creo que esa es como digamos el ejemplo más viviente. Junto con Oribe Peralta. Pero Oribe Peralta creo que pasa un poquito a segundo plano. Porque no tiene actividad constante con Chivas. Pero pues Molina es capitán acá. En América también en sus tiempos fue un contención magnífico. Y ahora con Chivas lo sigue demostrando. Con ese carácter ahí en la media cancha. Y que aparte de la media cancha de recuperar pelota. Tiene muy buen disparo de larga distancia. Y muy buen cabeceo ahí en las pelotas a balón parado. Pero bueno. Estos fueron algunos de los jugadores que vistieron ambas camisetas. De los dos más grandes del fútbol mexicano. Ahora nos vamos con los directores técnicos que han estado en ambas instituciones como directores técnicos principales. El más reciente yo creo que todos lo conocemos es Luis Flacotena. Luis Fernando Flacotena que fue campeón de oro olímpico. Estuvo con América en sus primeros pasos y pasó a Chivas. Después nos vamos con Ricardo Antonio Lavolpe. Todos recordarán. Estuvo en bares tapas con América. Con Chivas. Estuvo nada más en la... Hace, ¿qué te gusta? Cuatro años creo. Me parece que es cuando tenían a Benígris y todo eso en el equipo, ¿no? Como cuatro o cinco años más o menos. Sí, pero ya tiene tiempo que estuvo Lavolpe con Chivas. Ah, más o menos que salió por un tema extracancha que todos conocemos. Después de ahí nos vamos con Ignacio Ambriz. El actual técnico de León. Con Chivas no tuvo un paso muy bueno. Con quien tuvo un paso más bueno y regular fue con América. Ganando una CONCACAMPIONS. Que me parece que a mi punto de vista y no es por... No salió mucha oportunidad a Ambriz. Y aparte creo que, te digo, y no es por despreciar a Nacho Ambriz. Creo que es de los mejores técnicos del fútbol mexicano actualmente. Pero me parece que venía escondidito, escondidito abajo. Y con León nos demostró lo que es capaz de hacer. Porque también creo que León tiene muy buenos jugadores. Y creo que León, más allá de tener nombres grandes como los tiene Tigres, como los tiene América, como los tiene Monterrey. Tiene jugadores con garra. Más allá de eso, tiene jugadores con garra, por no decirlo de otra forma. Que saben pelear, que son aguerridos, que están ahí. Y que Nacho Ambriz se encontró perfectamente ahí. Lo que necesitaba para empezar a destacar. Y pues ahí está, ¿no? Un récord ahí que no tan facilito de más partidos ganados al hilo en el fútbol mexicano. Con América llegó a tener un juego un poco igual. Pero quizás no tan vistoso por el tipo de jugadores. Pero que también destacó con América, ¿eh? Con Chivas es con el que desgraciadamente no pudo destacar. Estuvo León, América, Chivas, ese palmarés. En Chivas no sirvió tanto oportunidad como él quisiera. Pero bueno, es un técnico que ya pasó a la historia por ser entrenador de ambas escuadras. Otro nos vamos con José Manuel Chepo de la Torre. Quizás a muchos les parezca un poco desconocido. Pero si buscan el goble, aparece el Chepo como en inferiores de la América. Así que, y con Chivas, recordemos, fue campeón en el 2006. Después tuvo una segunda etapa. Tuvo una segunda etapa también, donde no le fue tan bien. Pero pues sin duda alguna creo que es el técnico que le dio la once al rebaño. Después de muchos años que anseaban un título y se la dio ahí en la apertura 2006. Que, fíjate que Chivas tiene esto curioso, ¿eh? Termina ganando. Campeón caballero. A finales o los campeones. No, no, sí, también eso. Pero termina ganando cuando yo creo que menos se cree que se le puede ganar. O sea, realmente aquel Toluca tú lo recordarás. O sea, era un Toluca buenísimo. Sí, cardoso. Al cual fuiste y le plantaste cara al Nemesio 10 y le terminaste ganando en su casa. Y también a Tigres cuando con Almeida. Todos daban a Chivas por muerto. Todos decían, no van a ganar. Uno de los mejores Tigres que ha sido. Y que Chivas fue y le plantó cara al volcán. Y en el acro terminaron haciendo un juegazo también. Y pues bueno, ahí como dato curioso, pues Chivas tiene esta, digamos, esta costumbre, ¿no? De ganar campeonatos cuando más se le da por vencido. Y América todo lo contrario. O sea, América realmente creo yo desde mi punto de vista. Cada que llegue a una fase final o en específico a una final, híjole. O sea, para ganarle a la América a una final, creo que está muy cañón. Y es un partido muy bueno para ganarle a las Águilas. Entonces, sobre todo, creo yo que por esa convicción y ese ego tan alto que llegan a tener en fases finales. Que es lo que los hace a veces terminar ahí ganando. A excepción de la final perdida con Monterrey en penales. Y hay otras cuestiones, pero que siempre América es protagonista cuando va a fases finales. Exactamente. Es uno de los híjole más regulares desde que llegó Peláez. Hizo un recambio totalmente distinto a como estaba. Recordemos que América antes de la llegada de Peláez tuvo unos malos pasos. Estuvo en zona de descenso. Fue uno de los peores equipos de la década. Puedo decir así, junto con Tigre. Recordemos que Tigre no es el grande desde hace 20 años. Es el último grande de la década. Antes de la década, era uno de los equipos que peleaba el descenso. El volcán no se llenaba. Ahorita si se llena ya es novedad. Pero así es esto. Así es el fútbol mexicano cambiante cada año, cada mes. Te puedes sorprender rápido. Y que aparte, Chivas y América no son los más grandes nomás porque sí. O sea, son grandes por títulos. Por su historia. Y por su parte, ninguno de los dos ha descendido tampoco nunca en la historia. Exactamente. Estuvieron a punto, pero se alcanzaron a salvar. Sí, 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 pero se alcanzaron a salvar. Pero nunca han tocado la segunda división en México desde que se crearon. Exactamente. Volvemos con los técnicos. Otro es Jorge Org. Que estuvo entrenado en la 46 a la 49. Otro es Walter Ormeño. El otro es Miguel Ángel Elzurdo López. Y un histórico del fútbol mexicano como es Carlos Miloc. Todos lo recordarán por Tigres, por los equipos del norte, por la historia que pudo conseguir allá. Nos vamos con un ex técnico de la selección, Leo Benjáquer. Yo creo que todos los que son del 2000 para abajo lo recordarán perfectamente. Seguimos con Oscar Ruggeri, que estuvo en América en el 2004. Y con Chivas estuvo del 2001 al 2002. Y regresando rápido con Leo Benjáquer, estuvo con América en dos etapas. Del 94 al 95. Y del 2003 al 2004. Y solo con Chivas en la temporada del 96. Muy bien. Adolfo Ríos. Me parece que es uno de los históricos en las Águilas. Sin duda alguna. Por ahí podrán decir que Ochoa. Pero creo que eso es más reciente. Y creo que Adolfo Ríos tiene una historia muy bien marcada ahí con las Águilas. Sin duda alguna, Paula Aguilar. Creo que Paula Aguilar ha sido de los mejores laterales que ha tenido en América. Digan lo que digan. Aunque ahorita ya haya bajado mucho su nivel. También en los clásicos tiene historia ahí al meterle goles al Guadalajara. Y ahí al hacer su famoso bailecito. Tenemos en la... Yo como centrales. O más bien, creo que no encontré como tal un lateral izquierdo. Que yo dijera, uff, este me interesa. Entonces voy a ir con otros tres defensas. Que al final de cuentas ahí ya se acomodará nada más en la edición. Pues para que quede ahí nada más como por estética. Pero al final de cuentas creo que tres defensas que tienen que estar presentes. Aparte de Paula Aguilar. Duilio Davino. Que fue bueno ahí. Tuvo su paso por las Águilas. Alfredo Tena. Sin duda alguna creo que Alfredo Tena tendría que estar aquí sí o sí. El Capifuria. Exactamente. Indudablemente. Y Pablo Aguilar. Pablo Aguilar para mí fue de los mejores jugadores. De los mejores defensas que ha podido tener en América. Que ahora pues está con Cruz Azul. Pero nadie niega y nadie olvida la historia que tuvo Pablo Aguilar. El paraguayo con las Águilas. En la media el maestro Carlos Reynoso tiene que estar sí o sí. En este once ideal. Histórico. También Pavel Pardo. Pavel Pardo también ahí de los primeros jugadores mexicanos. Que salen a jugar al extranjero en los años recientes. Allá a la Bundesliga. Y también por qué no el ruso Breitlowski. También considero que debe estar ahí en la media en este once. Y en la delantera pues creo que tenemos un tridente de goleadores. Como lo es Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que aquí no necesito ni explicar por qué Cuauhtémoc Blanco va a conocer. No necesito presentaciones la verdad. Y Roberto Alvesague. También no tengo ni por qué decirte por qué. Máximo goleador del equipo en la historia. Y Salvador Cabañas. Que a Salvador Cabañas yo creo que no se le debe olvidar. Porque fue un jugadorazo. Y que desgraciadamente ahí por un tema extracancha. Termina alejándose pues del rectángulo verde. ¿No? Pero al final de cuentas. Este es mi once ideal. Y para mí estarían dirigidos por el Pio Jorrera. Que creo que sí ha habido buenos técnicos a lo largo de la historia. Pero si nos vamos a la historia más reciente. Y a los títulos más recientes que ha tenido la América. Y de hecho ese protagonismo que recobró. Después de lo que mencionaba Fer. De una década mala casi por descender. Creo que el Piojo es importante en esta historia. Y yo lo pongo como director técnico para dirigir a estas águilas. Ok. Bueno ya mencioné a la América. Ahora tengo que mencionar al rival. Al rebaño sagrado. A las chivas de Guadalajara. Como portero pongo a Osvaldo Sánchez. Creo que en la historia reciente. No hay un portero mejor que Osvaldo. Si acaso por ahí Rodolfo Cota. Pero creo que por historia. Creo que pudo ser más Osvaldo que Cota Cota. Mi respeto es un porterazo. Y que para mí tuvo que haberse quedado en chivas. Pero pues creo que le faltaron años. Para poder igualar a Osvaldo Sánchez en chivas. Quizás en campeonatos. Pues sí. Sí lo igualó. Pero en cuanto a tiempo creo que no. En la defensa. Pongo al emperador Claudio Suárez. A Jair Pereira el comandante. Al sheriff Quirarte. Y a Carlos Salcido. O sea Carlos Salcido también no necesito ni explicarte por qué lo voy a poner. Nunca. Es un histórico de chivas. Al igual que el emperador Suárez y Quirarte. Y Pereira también para mí. De los centrales con más garra por así decirlo. Que ha tenido chivas en la historia. Y en la media me voy con Ramón Ramírez. Ramón Morales. Y con Benjamín Galindo. O sea creo que esa media le partiría a cualquiera que se parara enfrente de ellos. Porque en su tiempo fueron de lo mejor que tuvo el fútbol mexicano. Y arriba pongo a Omar Bravo. Máximo goleador en la historia de chivas. Eso tiene que estar ahí. Pongo a Chava Reyes. Porque también es el máximo goleador en la historia de los clásicos. Y también de chivas en los clásicos. Y al Conejito Brizuela no lo puedo dejar fuera. Me parece que el Conejito Brizuela ha tenido historia con chivas. Ahí en clásicos recientes haciéndole dos goles. Y siendo pieza fundamental para el rebaño del Azteca. Y por ahí se me va a escapar uno a la banca. Que decido ponerlo a Márquez Lugo. Tampoco lo puedo dejar fuera de este once. Y ahí lo tendría como reserva. Si este alguno de mis delanteros necesita salir. Y necesita un buen cambio. Y desde mi punto de vista. Mis once estarían dirigidos por el pelado Almeida. Que lo mismo te digo. O sea, creo que ha habido entrenadores grandes en chivas. Pero lo que hizo el pelado Almeida en los últimos años. Que también vino a levantar a un gigante como Chivas. Que estaba muerto. Mi respeto si el pelado Almeida dirige a mis once. Ok. Perfecto. Yo me fui un poco más vintage. Yo con el América me voy 1-4-4-2. Me voy con el portero Héctor Miguel Celada. Yo creo que tampoco necesita presentación. Uno de los mejores porteros de la historia de México. Indudablemente. En la defensa yo me voy con Juan Hernández. Lateral izquierdo. Uno de los mejores laterales que ha tenido América. Indudablemente mexicano. Dos centrales. Como es el Capifuria. Alfredo Tena. Yo creo que igual necesita presentación. Aquivaldo Mosquera. Capitán. O sea. Aquivaldo Mosquera. Uno de los mejores capitanes que ha tenido América. En mi opinión. Y en la banda derecha. Coincido con Lenin. Con Paola Aguilar. Yo creo que Paola Aguilar. Es uno de los mejores laterales que ha tenido América. Ahorita no está pasando por un buen momento. Por una situación de cercancha que tuvo hace poco. El fallecimiento de su padre. Desgraciadamente. Pero. A partir de eso. Atrás. Yo creo que fue uno de los mejores laterales. Fue considerado la selección. O sea. Indudablemente. De la historia de la América. No pudo faltar. Me voy con otros cuatro. Por banda izquierda. El maestro Reynoso. De los mejores chilenos que han llegado a México. Indudablemente. El maestro. Dos medios. Uno. Cristóbal Ortega. Y Coltemo Blanco. Yo creo que ninguno de los dos necesita presentación. Ni Coltemo Blanco. El mejor día de la historia de México. Indudablemente. Y por banda derecha. Antonio el Negro. Carlos Santos. Igual. Un jugador que. O sea. Yo creo que ninguno necesita presentación. Porque. Los has oído. O has visto videos de ellos. O sea. Probablemente la calidad de antes. Era mucho mejor. Y es mucho mejor. Y arriba. Me voy con el histórico goleador de América. En clásicos. Y en su historia. Como es Sague. Y un delantero. Emblemático en mí. Como es Enrique Borja. Entonces. Dirigidos por Raúl Cárdenas. Máximo. Entrenador. Con más hitos de la América. Con cuatro. Ahora nos vamos con Chivas. Con uno. Cuatro. Tres. Tres. En la portería. Voy con Jaime El Tuvo Gómez. El mejor portero de Chivas. Que ha tenido. Indudablemente. En la historia. Después de ahí. Yo me basaría con Cota. Y Osvaldo Sánchez. En la defensa. Por banda izquierda. Voy con. Posee. El Jamaicón Villegas. Igual. Lateral izquierdo. Indudablemente. De Chivas. Como les dije. Yo me voy un poco más a lo Vintage. Me voy un poco más a lo Oldie. Se puede decir. Con dos centrales. Como es el Sheriff. Kirarte. O sea. ¿Para qué les explico? Si. Ya. Ya saben. Y. Guillermo El Tigre. Sepulvera. Otro histórico. Central de Chivas. De la selección. Y. Lateral de. De derecho. No encontré. Así que. Improvisé uno. A Claudio. El Emperador Suárez. Junto a Rafa Márquez. Yo creo que. Es de los mejores centrales. En los últimos 30 años. Indudablemente. Nos vamos con tres medios. Uno. Como es. Carlos Salcide. El último gran capitán. El maestro. Benjamín Galindo. O sea. Una zurda. Impecable. Para los tiros libres. Para todo lo que tú quieras. Y. Otro. Que ahorita. Es el actual técnico. Del Tapatío. Y fue auxiliar. De Luis Fernando Tena. Alberto. El Coyote. O sea. Yo creo que el Coyote. Es uno de los mejores volantes. Que ha habido en Chivas. De su mejor época. Y de México también. Y arriba. Me voy con tres. El eterno capitán también. Ramón Morales. Yo creo que era. Infaltable. En nuestra lista. Tanto Lenin. Como yo. Pusimos. O sea. Ni respetos. Para el Capri Morales. Arriba. Chava Reyes. El máximo. El segundo máximo goleador. De la historia de Chivas. Y el máximo goleador. De la historia de Clásicos. Y. Por banda derecha. Me voy con. Ramón Ramírez. O sea. También. Una zurda. Pero impecable. Fue el sustituto ideal. De Ramón Morales. No. Ramón Ramírez. Ramón Morales. Porque Ramón Ramírez. Fue antes que Ramón Morales. Perdón. Y. Entonces. Dirigidos por. Javier de la Torre. El máximo. Entrenador. Ganador. De. Con Chivas. Con. 12 goles. 12 títulos. Perdón. Nos vamos con los últimos enfrentamientos. Vamos a tomar los últimos cinco enfrentamientos. Que ha habido entre América. Y Chivas. El último. Como bien mencionamos al principio del video. Es en la Copa GNP. El 16 de julio del 2020. Fue un marcador. Cuatro a favor de Chivas. Y tres a favor de América. América. De ahí. Nos vamos a la apertura 2019. Recordemos que fue en la llegada de Tena. Destitución de Profe Boy. Con un marcador de América. Cuatro. Chivas. Ahora nos vamos al clausura 2019. Con un marcador a favor de América. Dos. Contra cero de Chivas. Y. Nos vamos a la apertura 2018. Empate a uno. Entre América. Y Chivas. Y volvemos un empate a uno. Ahora en el clausura 2018. En el acro. Chivas uno. América uno. Eso es el historial de los últimos cinco. De los cinco clásicos. De clásicos. Del fútbol mexicano. Y bueno. Como último dato. Todo parece indicar que Raúl Gudiño. Va a ser el portero titular. El día sábado. Frente a la América. Y si va Gudiño de inicio. Y va Ochoa de inicio. Van a ser los primeros porteros en la historia. Que han jugado en Europa. Y que van a jugar un clásico por primera vez en su carrera. Recordemos que Ochoa se fue al Ayaccio. Y Gudiño se fue al Porto B. Siendo los dos primeros porteros mexicanos en emigrar a Europa. Ahorita hay otros tres. Pero ellos pasaron la historia por esos primeros porteros mexicanos en ir a Europa. Regresar y jugar un clásico. Bueno. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Tratamos de hacer este pequeño especial. Dado que pues un clásico nacional no es todos los días. Es solo dos veces al año. Una vez por torneo. Y pues merece igual la pena hacerle un especial aquí en Centro Igual. Entonces esperamos que les haya gustado. Déjenos su opinión sobre nuestros once ideales históricos. Sobre cualquier cosa que hayamos hablado aquí. La cajita de los comentarios siempre está abierta para escucharlos. Y poder interactuar con ustedes. Y pues de igual manera déjenos en los comentarios quién creen que vaya a ganar. O si van a empatar. Cuál creen que vaya a ser el marcador de este clásico nacional. En los comentarios los leemos. Y también pues recordarles. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí tenemos Instagram. Arroba Centro y Gol GDL. Tenemos aquí también el Twitter. Arroba Centro y Gol GDL. Y por este lado nuestra página de Facebook. Centro y Gol. Para que nos sigan. Y estén al pendiente y al tanto. Subimos información. Si no es que todos los días. Ahí seguidito hay cosas nuevas. Fichajes. Resultados. Y cualquier cosa a la cual se quieran enterar. Ahí la tenemos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.